Los patachos no exactamente eso fueron. Así que bueno, mi mamá sintió los golpes, que vivía acá al lado, nomás acá. ¿No había nadie en la casa en ese momento? No, estábamos en la casa de mi suegro. Entonces agarré y bueno, me llamaron ellos, venimos y se fue a este robar. Y bueno, cuando vinimos, sí, encontramos la puerta toda destrozada, las cosas no estaban, no entramos, yo no entré, entró mi marido, más o menos vio, porque también llamamos al patrullero, no venía más, llamamos a esos que te toman la huella. Los peritos tampoco venían, no sé, yo creo que fue como las dos y pico de la noche que recién cayeron y bueno, recién pude entrar a mi casa y ve semejante desastre y no lo podés creer yo. No, no sé qué hacer, no era la primera vez, me hizo la segunda vez que me roban. No, pero la puerta la destrozaron, ¿no? Pero la puerta me la destrozaron a patada, por eso entró, fíjate que tiene las trabas puestas. Claro, ¿y qué se llevaron? No, no, y se llevaron el SD, la computadora de escritorio, el CPU, se llevaron los equipos de mi marido de música que él canta, ese karaoke, la Novo que quedó arriba de la mesa y los micrófonos de él también que estaban ahí porque justo el sábado a la noche había estado cantando con mi hermano y bueno, todo eso. Se supone que utilizaron algún tipo de vehículo, ¿no? Pero yo digo que sí, yo digo que sí, porque en la moto vos no te podés llevar. Miró que mi mamá cuando vieron, cuando doblaron para allá, vieron que los llevaban arriba de la moto. Pero lo demás, ¿qué se los llevaron? Se los llevaron en un auto. ¿Cómo te podés llevar todo? Yo digo que esto, agarraron, manotearon, tomá, tirá, tirá para adentro, dale. ¿Cuántas personas eran más o menos? Mi mamá vio dos, dos, los de la moto, los que te rompen la puerta. Claro, ¿y los vecinos no vieron a nadie más? Nadie, nadie, porque el vecino sintió unos golpes. Pero claro, viste vos, que sentís golpes, no podés estar tampoco tan... Bueno, dice que agarra y se viene. Y se ve, y ve los golpes. Bueno, agarra y viene, cuando viene dice, ¿qué pasa, Peti? Y no, no vayan, no vayan que estén armados, porque a mi mamá la amenazaron con armas, mi hermana y la nenita de mi hermana. Porque yo venía y le dice, ¿qué pasa? le dice. Y dijo, váyanse porque les tiro un tiro. Y bueno, se tuvieron que ir. ¿Qué iba a hacer? ¿Y alcanzaron a ver si eran chicos jóvenes o cuáles eran las características? No, eran grandotes, robustos, el otro más flaquito, me dijo. Más o menos lo que yo vieron, pues no. ¿Y a ustedes, a la familia, me imagino, el temor, no? El temor, ¿sabés qué? La impotencia de que te amenacen con un arma, mi mamá es una persona grande, mi sobrina gritaba como loca porque se asustó, es lógico, y después que te quedás intranquila. Yo trabajo, mi marido trabaja, el nene va a la escuela. Ya, te digo la verdad, voy a tener que dejar de trabajar, voy a tener que dejar de trabajar para estar en casa, porque no puede ser. No, no, no. Yo te digo, la vez pasada dejé mi nene solo, fui un ratito a lo de mi hermano, y le dice, le dice, abrime, le gritaban, abrime. Y mi nene se quedó callado, no le dijo nada. O sea que ya me estaban junando, ya me estaban controlando. Y bueno, y el nene se asoma por la ventana de la pieza y mira, y veo la moto que sale, dos tipos de la moto. Y yo te digo, me estaban vigilando, me estaban vigilando. ¡Gracias! ¡Gracias!